Hace no mucho tiempo tuve esta situación con una empresa. Yo les trabajé por cuatro meses y ellos no me podían pagar por un asunto del SAT. Entonces, el único día en que yo no pude hacer ese trayecto de dos horas para llegar y tomar tres camiones para poder llegar al trabajo, ellos me despidieron. Entonces, yo les compuse esta canción. Te di mis mejores veces y me pagaste tarde. Te ayudé a crecer y nunca lo notaste. Con mis amigos pelé, mi horario cambié y todo para aquí. Dicen que es de humanos equivocarse. Pero ¿quién puede ser idiota para quedarse? Me lo decía mi mamá, esto no va a durar. Pues vas y chingas a tu madre, tú y el SAT. ¡Suscríbete al canal! Dicen que es de humanos equivocarse. Pero ¿quién puede ser idiota para quedarse? Me lo decía mi mamá, esto no va a durar. Pues vas y chingas a tu madre, tú y el SAT. ¡Suscríbete al canal!